...docente Marcelo Montesinos, quien imparte clase en las sedes de Apoquindo, Pérez Rosales y Santiago Centro, y nos va a presentar su trabajo llamado Las redes sociales como aliados en el aula. Buen día, mi nombre es Marcelo Montesinos, soy docente de INACAP, sedes Apoquindo, Santiago Centro y Pérez Rosales. Hoy en día, nosotros los docentes y ustedes, los alumnos, estamos compartiendo el aula con las redes sociales. Y para nosotros, los docentes, tenemos un invitado de piedra, Whatsapp, Facebook, que muchas veces nos contribuye y generalmente es un elemento distractor. Está bien esta presentación como estrategia, propuesta, es más que una propuesta, es una invitación a mis colegas, mis pares, pero también quiero enfocarlo a ustedes, aprendices de ingeniería, porque quiero que visualicen que nosotros los docentes y ustedes también en el plano profesional siempre van a tener que estarse adaptando a cambios, a distintas situaciones y cómo saco provecho a una situación determinada. Hay una frase que me gusta mucho que la quiero conllevar al ámbito de la ingeniería. Es decir, no hay mejor estimulante que un enemigo. Llevándolo al contexto de la ingeniería, no hay mejor estímulo, estímulo, perdón, que una problemática. Porque eso nos conlleva a cómo a llevar ese desafío, cómo lo enfrento. Y en la ingeniería nosotros estamos constantemente viendo cómo enfrento una nueva situación. Nosotros vamos, les voy a presentar la propuesta, el contexto pedagógico de la propuesta, la estrategia y la dinámica. La propuesta de innovación tecnológica consiste, más que nada, como les decía, en una invitación a mis pares, en diseñar una dinámica en clases para los alumnos de fundamento de la programación que permita usar WhatsApp como un aliado. Los alumnos de fundamento, contextualicemos, son alumnos que vienen en calidad de neófitos, vienen de la enseñanza media, ustedes han pasado por esa situación, y enfrentarlos al código y al entender cómo funciona una máquina. El que a uno le diga, oye, sírvete una taza de café, uno entiende inmediatamente todo lo que tiene que hacer, pero al computador hay que decirle paso por paso, y que hay que manejar el concepto de infurcaciones, que hay que manejar el concepto de ciclo, y que si esto no pasa, que si hay café, que si no está la cuchara, una serie de situaciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los docentes llevar ese contexto a un alumno que está en otro estadio, viene de otra situación contextual donde el profesor le está dictando una materia todo el día, y ahora lo estamos invitando a pensar, pero ni siquiera a pensar en la forma lógica humana, porque la lógica humana es bien ilógica, es bien irracional muchas veces, es pasional, es compleja, pero llevarlo a invitarlo a una lógica binaria, a cómo funciona el computador en sí. Esta estrategia, como les decía, la idea es llevar al alumno de fundamento de la programación a implementar una realidad asociativa entre lo que él hace en la sala versus, ¿no es cierto?, el contenido de materia que le está pasando al profesor, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la propuesta? Primero, simular el funcionamiento de un equipo tecnológico, ¿no es cierto?, en cuanto al procesamiento de instrucciones en un determinado lenguaje de programación. Para los alumnos de fundamento de la programación no es fácil entender cómo funciona un computador desde el punto de vista de la programación. Son usuarios, todos hemos sido usuarios de computadores y entendemos su arquitectura muchas veces, pero el cómo opera internamente, nosotros muchas veces, yo empecé a estudiar informática a los 14 años y yo me sentí defraudado a los 15, porque yo supuestamente iba a conectarme con la NASA y una serie de cosas, esa es la fantasía que tenemos todos en ese tiempo, pero me pasaron una planilla, una hoja de cálculo que era COBOL y tenía que ingresar instrucciones y yo quería conectarme a la NASA, pero me di cuenta que, pucha, para hacer una simple suma tenía que hacer 20 líneas de código en ese tiempo. ¿Y para qué les voy a hablar de Assembler? Ni siquiera se lo imaginan. Entonces, yo estoy hablando, se me cayó el carnet, la sota y todo el cuanto, otra realidad. Pero no es fácil, y si ustedes los que están presentes se acuerdan, fundamento de la programación es un golpe más o menos fuerte. Entonces, la idea es facilitar la comprensión del alumno, entender cómo un computador funciona, ¿no es cierto?, y cómo procesa las instrucciones. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta, de esta dinámica? Apoyar al desarrollo de una estructura mental ordenada y procesar instrucciones. Como la dinámica consta en que se van a tener que formar equipos y que darse instrucciones entre equipos, ya las personas van a tener que, entre ellos, darse instrucciones. Y eso es complicado. Mucha gente entiende que yo al mandar a hacer algo, la otra persona entendió. Pero pongámonos primero de acuerdo en el lenguaje. Nosotros damos, por supuesto, una serie de cosas. Y a los informáticos nos cuesta mucho. Y yo creo que por eso que nos cuesta, y cuando alguien nos pide ayuda, lo primero que hacemos es acoso del mouse. Le tomamos el mouse y le resolvemos el problema. No somos capaces de darle una instrucción. Y hoy en día, yo trabajo en un banco, yo tengo que comunicarme con personas que están en otra sucursal, y yo tengo que darle instrucciones. Entonces, también es una habilidad que tenemos que desarrollar los informáticos. Ingeniería en informática no significa ser cuadrado. Eso es un mito. Y tenemos que derribarlo demostrándolo. Desarrollar la capacidad de escuchar e interpretar instrucciones verbales por escrito en un proceso ejecutar. ¿Cuántas veces leemos un email y entendemos la mitad? O creemos leerlo completo. Y nos damos cuenta, ¡uh! No me percaté de esto. Fortalecer la habilidad social y de trabajo en equipo. Se habla mucho del trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo no es algo que se enseña, es algo que se practica, se aprende haciendo. Se puede teorizar mucho, vean esto, vean esto, tiene que haber un líder. Pero, ¿cómo se forman los líderes si no estamos haciendo líderes? Y NACAP tiene el aprender haciendo, como eslogan y como principio fundamental. Entonces, tenemos que aplicarlo en la sala. Nosotros, los docentes, aplicarlo en sala. Y ustedes, los alumnos, que hoy día son aprendices de ingenieros y que en un par de meses, años, van a ser ingenieros, también tienen que aplicarlo. Van a tener que formar equipos. Un buen jefe no es el jefe que está encima de las personas, sino aquel que cuando no está, las cosas siguen haciéndose igual. Y mejor todavía. Quiere decir que ese tipo es un excelente jefe. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Partamos del principio, desde el primer semestre. El contexto pedagógico, como les mencionaba, y NACAP es una institución inclusiva que tiene, está orientado al desarrollo de competencias, ¿no es cierto? Y en coherencia con eso, utiliza la metodología de enseñanza-aprendizaje, es decir, aprender haciendo. Esto se basa, los principales ejes de esta metodología es que es inductiva, es decir, invita al alumno a pensar, a visualizar, a investigar. Práctica, porque lo que él va viendo, aprendiendo, asimilando, haciendo para él, lo empieza a practicar, es activo, porque tiene que ser in situ, en una problemática determinada en sala. Contextualizar el mundo laboral. Quizá en fundamento de la programación, claro, no vamos a enfocarlo directamente a la empresa, estamos hablando del primer semestre, pero sí podemos llevarlo, inducirlo desde ya a cómo funciona una empresa, como un equipo de trabajo, donde hay distintos niveles dentro de una organización, y cada nivel determina ciertas instrucciones a otro nivel, y que otro nivel tiene que ejecutar. Por lo tanto, también estaríamos contextualizando dentro del contexto del mundo laboral. Como decía al principio, esta invitación de propuesta está hecha para los alumnos que trabajan en laboratorio del primer semestre, ¿no es cierto?, de la carrera de ingeniería informática, en la primera unidad, en fundamentos de la programación. Para ello, va enfocado. Pero, claramente, la invitación a mis colegas es para que se pueda aplicar esto y replicar, y lo hacen, me consta, en distintas asignaturas y en distintos niveles. Y claramente, en las posiciones antes puestas, eso queda de facto. Dentro del contexto que se nos da a nosotros los docentes cada vez que enfrentamos una asignatura, nosotros nos hacemos estas preguntas, que siempre tenemos que estarla desarrollando, aunque ustedes no lo crean los alumnos presentes. El hacer la clase conlleva a priori y a posteriori una serie de tareas. Y nosotros tenemos claro, los docentes de INACAP, que somos responsables de un futuro profesional. Y por sobre todo, de un ser humano. Por lo tanto, eso nos conlleva hacernos una serie de preguntas en nuestro quehacer diario. ¿Cómo facilitar el desarrollo de habilidades cognitivas, lógicas, requeridas por el proceso de formación académica en el área informática? ¿Qué uso se les puede dar a los dispositivos tecnológicos que tenemos hoy en día? ¿Qué beneficios puede generar el uso de la tecnología en la educación? Hoy en día, en muchas instituciones, ha habido mucha prensa y mucho escrito sobre el asunto, de que hay un elemento distractor. El WhatsApp en la sala es un elemento, casi un enemigo, porque sabemos que, incluso en la Universidad Católica, ustedes saben que hubo un cuento de copias, y no es menor. Hoy en día, la tecnología puede convertirse, por eso decía, al principio en un gran enemigo dentro de una sala. Pero la idea es revertir esa situación y transformarlo en un aliado. ¿Cómo se puede innovar en el aula cuando existen condiciones de educación, educativas? Bueno, ¿cuál es la estrategia? La propuesta que se hace es generar una dinámica de juegos de roles, ¿no es cierto?, en sala usando WhatsApp. El problema, ¿por qué enfocamos esto? Porque dijimos que el problema es cuando el uso tecnológico es contraproducente al desarrollo académico de los alumnos. ¿Por qué? Porque es un elemento distractor. Y nosotros dijimos, bueno, usemos la tecnología en favor. Ya que están con el WhatsApp en sala, apliquémoslo en sala. La actividad consiste en programar un desafío de procesamiento de instrucciones para resolver un laberinto con el lenguaje ilimitado de instrucciones según rol, simulando el quehacer de un computador en la interpretación de las instrucciones dadas. Usando el concepto de juegos de rol, las instrucciones que cada rol base debe transmitir al rol directamente dependiente debe ser mediante WhatsApp, solo aplicando un conjunto de verbos o instrucciones limitados. ¿Cuál es la dinámica? En base ante los puestos se crearon tres roles, programador, procesador y ejecutor. Claramente en sala pueden formarse distintos equipos, ¿no es cierto? Mínimo lo que se espera que sean tres, pero pueden ser perfectamente de seis, cinco, cuatro, dependiendo de la cantidad de alumnos. Es fácil de armar. Se debe crear en WhatsApp los grupos de procesa, solo con los roles programador, procesador y docente. El docente actuaría como el manejador de excepciones. Para chequear, ¿no es cierto? Nosotros seríamos el tricacho. Voy a poner como el orden, ¿ya? Se debe crear en WhatsApp el grupo ejecuta, solo con los roles procesador, ejecutor y docente. Al inicio, el rol programador se le asigna un laberinto en papel, o en Excel también puede ser, que lleva, en este caso, el logro de una meta, ¿no es cierto? Y que debe resolver y no debe ser visto por los otros roles. Claramente, solamente las personas que están en el rol de programador deben ver el laberinto completo, ¿estamos? Y ellos, este nivel debe elaborar la estrategia de cómo llegar a la meta sin que los otros roles lo sepan. Se le asigna un conjunto de verbos tales como avanzar, retroceder, girar derecha y girar izquierda. Están sumamente limitados y no pueden usar ninguna otra instrucción o verbo más que aquellas que están. Que debe usar como instrucciones unarias que debe dar al rol procesador por chat, WhatsApp, ¿no es cierto? O Facebook. Claramente, también nos enfocamos en el sentido, oye, puede haber alguien que no tenga WhatsApp, sí, pero tiene Facebook. Están en el laboratorio, ¿ya? Puede ser. El rol ejecutor, al iniciar la dinámica, también recibe el laberinto, pero ojo, solamente con las limitaciones, no con las metas, ya, con las fronteras. Al iniciar recibe el laberinto, similar a la entregada al programador, pero sin marcas en blanco, solo con los bordes y limitaciones del laberinto, con marcas de posición al inicio. El rol ejecutor debe recibir instrucciones dadas por el rol procesador y ejecutarla. Si no puede realizar la instrucción, debe enviar por WhatsApp el mensaje falso y el motivo, porque chocó con algo, porque tuvo un determinado problema. En caso de poder hacer la acción indicada, debe realizarla y devolver el mensaje true. Logro hacer la acción. Y la nueva posición dentro del laberinto. El rol procesador de recibir el mensaje true por parte del ejecutor debe enviar por WhatsApp el mensaje ready. Está listo. Y la nueva posición al rol programador. Si ustedes se van dando cuenta, para los que ya entendidos en la materia, nosotros estamos viendo programador, la especie, el procesador sería como el sistema operativo y el ejecutor ya al nivel más básico de máquina. Y claramente el docente podría ir explicando el funcionamiento de una máquina, ya, cómo opera internamente. Y las personas involucradas van a ir captando el porqué de las instrucciones, de alto nivel y de bajo nivel. El rol programador al recibir el mensaje ready recién puede enviar la siguiente instrucción. En caso contrario, de recibir mensajes de rol, debe enviar instrucciones para corregirlo. Es decir, nosotros estamos pasando por la fase de programador, de sistema operativo, que vendría siendo el procesador, y de ejecutor, que vendría siendo ya el nivel del lenguaje de máquina. Acá tenemos un esquema que representa lo antes dicho, donde tenemos el rol programador, donde establecen el plan, las acciones, y claramente actúan en ese momento como líderes del alcance de la meta, ¿no es cierto? Y por WhatsApp comunican las instrucciones al rol procesador, el cual debe mover, hacer que el rol ejecutor actúe. Si bien la propuesta es sencilla, no tiene mayor ambición que sí incorporar al alumno a facilitarles el acceso al conocimiento, que esa es nuestra labor como docente. Nosotros somos facilitadores de conocimiento. No somos dadores de conocimiento porque yo no puedo dar lo que apenas estoy adquiriendo. Pero sí puedo facilitar lo que sí conozco, facilitar el acceso a otro colega, a mis futuros colegas, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos haciendo. Claramente la dinámica no concluye con el juego, sino con esta especie de juego, sino que luego tiene que venir la discusión. Y la discusión es que las partes involucradas se autoevalúen, se autoanalicen que fallaron, ¿por qué esto? Que tú no me diste la instrucción, esto no me quedó claro, esto. Y en esa autoevaluación, en esa buscar las debilidades, lo que se ganó, se puede ir perfeccionando inclusive esto. Entonces, al final, ¿quién gana? Es decir, gana el aula completo, es decir, el docente, porque se retroalimenta, y gana el alumno, en el sentido de que está participando en un equipo, tiene que conformarse un equipo, que ya no va en lo teórico, sino que tiene que tomar roles. Un colega anterior lo mencionaba. Tomar roles es importante. Nosotros, en una organización, tenemos roles, y tenemos que cumplirlos, y esos roles están en una cadena. Por lo tanto, nosotros, este es un pequeño laboratorio, sin mayor ambición, estaríamos comportándolo en una empresa. Como conclusión, sabemos que tenemos un invitado de piedra. Yo parto diciendo que no hay mejor estímulo que un enemigo, pero también quiero a esto asociarlo a que, si no puedes contraer, también otra frase, únete. Pero yo, más que únete a él, yo diría, únelo. Si no puedes contraer, únelo, en este caso, a nosotros, y claramente la idea es que este elemento que dispersa la atención de los alumnos sea un aliado en la estrategia de enseñanza. También estamos claros que nosotros, los docentes, y nosotros, los ingenieros, no podemos negarlos al uso de la tecnología. Hoy día, no tan solo en el aula, el WhatsApp es un distractor. Yo he ido a distintas instituciones donde el guardia, yo he pasado de largo donde el guardia está en un WhatsApp. La cajera está con un WhatsApp. Medio mundo. Entonces, la visión de la empresa, si hubiera un empresario acá, yo le diría, ya, lo prohíbe o lo replantea. Lo transformamos en una herramienta de trabajo, le sacamos provecho. Ahora, claro, entran los límites hasta dónde llega ese uso, porque de repente a las 3 de la mañana recibieron un WhatsApp, o si me olvidó el memorandum, sí sería contraproducente. Pero sí podemos usarlo como un aliado dentro de nuestro quehacer. Y es nuestro desafío, como ingenieros, más allá del área informática, es siempre estar visualizando la tecnología. Somos creadores de tecnología, pero no podemos convertirnos en usuarios vacíos, sino en que tenemos que sacarle el mejor provecho dentro del concierto de un negocio, de la empresa o de nuestro diario vivir. Los profesores, es claro y más que conocido el concepto de que la tecnología, a los alumnos que tienen, no falencias, pero que les cuesta un poco más, la tecnología les ayuda, es una buena herramienta. Y aquellos que sienten que la clase aún no está todo, que quiere investigar más, claro, la tecnología es un buen aliciante y hay que aprovecharlo. También tenemos que tener claro nosotros los docentes que la tecnología está de facto puesta en nuestras salas, tenemos que aprovecharla, y es una muy buena herramienta si la convertimos en nuestra aliada. Eso es mi propuesta, mi invitación. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Más que nada, el tema del WhatsApp, nosotros ya lo veníamos implementando en el área de fundamento de la programación y también en otras secciones. Pero no en un método didáctico, en una actividad, sino más bien que era el recordatorio de si teníamos algún trabajo, informarnos sobre ciertos temas que pasaron en clase y más, integrando al profesor también en el grupo. A lo que voy, la pregunta vendría siendo, usted planteó que una actividad que vendría siendo un laberinto. Si bien la programación uno en el área de fundamento tiene que ir haciendo cierto ciclo, cierto mensaje al usuario y esas cosas, ¿el trabajo vendría realizándolo el docente y nosotros vendríamos haciendo el papel de la persona que vaya a utilizar el programa o vendría siendo viceversa? Viceversa. El docente, la idea es que actúe como el trickatch dentro del manejador de excepciones, de que regularice que se estén respetando los parámetros de este juego, las reglas de este juego. Los alumnos son bastante capaces y la mayoría de ustedes han jugado juegos de roles, entonces cuando se les da roles no es complejo y es más, ustedes aplican mucha lógica y a veces ni siquiera tienen que saber programar textualmente como se dice en clase. Ustedes ya programan, ustedes del momento que usted llegó a una hora, usted programó mentalmente. Ahora lo que citamos, la invitación en este juego es que usted piense como programa en el computador, como funciona el computador, piense paso a paso. Usted claramente ayer planificó sus actividades de hoy día, más tarde irá a ver la Polola, dice voy a hacer la tarea o el trabajo, tal cosa, después voy a ir a la casa en Polola, después voy a ir a ver a un amigo, usted se está programando. Pero ahora eso mismo es desde el punto de vista de un computador, que es paso a paso. Y esto es parte de la primera unidad. Claramente la invitación es que este juego después se pueda ir ampliando y complejizando a medida que las personas van avanzando. A eso venía mi segunda pregunta también. Que la gama de actividades que se pueden realizar a través de WhatsApp, si bien no está limitada, tiene ciertas complicaciones a la medida de uno poder crear un código dentro de WhatsApp, ya que WhatsApp solamente por línea permite ciertos caracteres, cosa que no pasa, por ejemplo, en fundamental la programación cuando trabajamos con PSEIN. Eso vendría siendo más que nada las limitaciones que tiene la aplicación para poder desarrollar una actividad. Mira, si bien yo, perdón ser autorreferente, pero yo tengo ya 29 años en la informática, yo estudié desde los 14 años como programador analista y salí a los 17. Por lo tanto, he pasado por varios lenguajes, COBOL, DEF, una serie de lenguajes, pero fíjate que hay algo como un denominador. En una instrucción es PRIN, en la otra es PRIN-F, SISTEN OUT, PRIN-GRAIN, WRITE, CONSOLER WRITE, pero es desplegar. La idea, ¿a dónde voy? La lógica es la misma, siempre. Van a cambiar las instrucciones. Este juego se puede hacer con instrucciones menos complejas, porque justamente está hecho para alumnos de primer semestre. Y claramente, dependiendo del nivel, inclusive hasta el lenguaje de programación se podría llevar, o inclusive en otra área, yo estaba visualizando que se podría llevar perfectamente a ingeniería de software o gestión de proyectos. La gerencia del banco o los gerentes nunca los pillo, y la comunicación es vía WhatsApp y súper específico, casi con emoticones. Entonces, y uno va entendiendo, va creando códigos. El mundo va creando... Antiguamente yo escribía, me acuerdo que, cuando queríamos breviar poníamos la Q con la CREMILLA, ahora ni siquiera se pone eso. Entonces, la verdad que la lógica es lo importante, y las instrucciones se pueden ir cambiando, hasta por emoticones. La idea es el pensamiento lógico, y lo otro es coordinar el equipo de trabajo. Es el meollo del juego, de la propuesta. Señorita. La última pregunta ahí. Buenos días. No sé qué hora es todavía. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Yo en realidad vengo en representación de un colegio, acá en la región, y quería contarles, parecido más o menos a lo que estábamos hablando. El hecho es que nosotros empezamos también a ver la sala de clases como enemigo del teléfono, y yo soy ingeniera de computación también. Entonces, empezamos con la metodología de decirle, dejemos de ver realmente el teléfono como un gran enemigo. Al contrario, empezamos a incorporarlo en la sala, desde el colegio. Entonces, nos dimos cuenta que empezamos a enseñarle a programar a niños. Bueno, en mi taller se me inscribieron niños de quinto y sexto, así que desde ahí que están aprendiendo a programar, y los profesores nos dimos cuenta que se motivaron al ver a los niños. Y los profes dijeron, cómo los niños están aprendiendo a programar y están haciendo cosas, y nosotros no. Entonces, de ahí se creó un taller con los profesores del colegio, donde estamos desarrollando videojuegos educativos, pensando en enseñarles matemática, historia, lenguaje, pero a través del juego. Quizás todavía no llegamos, y está el gran desafío que los profes empiecen a dejar de ver a WhatsApp como el gran enemigo, Facebook como el enemigo, pero por lo menos estamos creando un pequeño cambio en que vean el teléfono, como pongámoslo adelante, proyectémoslo, y que empiecen a jugar, que empiecen a probar, que empiecen a hacer cosas los mismos profes. Entonces, ahí, como aporte, claro, empezar a dejar de ver el teléfono como el gran enemigo, y empezar a verlo como un aliado a la docencia. Ingenieros. Claro. Somos ingenieros. Bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias, Marcelo. Le damos un aplauso y le entregamos un reconocimiento por su excelente trabajo.